Ella sueña con vestirse de blanco y subir a un altar Él solo quiere llevarla a la cama y desnudar su alma Ella sigue pensando que nunca la va a traicionar Pero el destino y el futuro a ella le vuelve una trampa Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traiciona Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traiciona Ella piensa que la aventura que entregarse no te sale más Y un destino cruel se prepara para darle un poco fatal Él le ha sido infiel Él le ha sido infiel Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traiciona Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traiciona Ella piensa que la aventura que entregarse nunca está de más Nunca está de más Y un destino cruel se prepara para darle un golpe fatal Un golpe fatal Él le ha sido infiel Él le ha sido infiel Luego de otra piel Luego de otra piel Se pensaba en las promesas que le hacía Nadie mantiene el corazón cuando te traiciona Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traiciona Hoy Dios te dice Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte en amor Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras